Paseaba en la troca con quemacoco Parqueamos la guagua y le tocamos al loco Que siempre jala con sus compadres Se jala temprano para echar desmadre Salió de su casa, saco de lana Zapato blanco y pantalón de pana Así yo me visto si se me da la gana Mejor no te metas donde nadie te llama Nos fuimos temprano hacia el reventón Y nos encontramos a mi hermano Ramón Que me invitaba de su cerveza Entonces me comentaba que buena está la fiesta Y conocimos a unas muchachas que no estaban buenas Ni tampoco estaban gachas Y las mandamos a hacer la fila Para que nos sirvieran Barrio tequila The party was plenty full of narcos Was plenty full of grass Están plenty full of guarros Todos en coches blindados Todos tomados y todos bien armados Loco me vio hasta perder el control Se puso a rapear como el pendejo de Calú Y nos gritaron Y nos gritaron Malditos pochos Si hay que saber con quien La rabalina Estaba hasta el recupé Que quería pagarle a la mafia con un cheque Que nos presumían de sus ropitas Mientras que el loco les bajaba a su chiquita Rolando harinazos Me dijo algún idiota Que se refería a mi amigo el trota El loco le dijo Ten cuidado con el mundo You better keep your mouth shut o mato todo el mundo Se armaron los plomazos Y los trancazos Pow pow Que buenos catorrazos Y les gritaba A todos pecho tierra Mientras les comentaba Que buena esta la guerra Y yo me dijo Ese güero mariquete Me estaba amenazando Con su tres cincuenta y siete Nena lo bigotón Hijo de la chingada Me estaba amenazando Por el cambio en su gran bordo Llegó el momento Que se revirtió A la razón Tuvimos que escapar Por la punta principal Y le dije a mi chopper Que me dejara manejar It's like I don't care about nothing man Roll another one Yeah Da 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 Eww Da 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 La 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 Yeah la 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 Yea la 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 I was gonna claim my road Until I got high I was gonna get up and find the goal But then I got high La 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 My room is still messed up And I know why why man Hey cause I got high Cause I got high Cause I got high La la la, la la, la la I was gonna go to class before I got high Come on y'all I coulda cheated and I coulda passed But I got high La la, la 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 I'm taking it next semester And I know why man Cause I got high Because I got high Because I got high I was gonna go to work But then I got high I just got a new promotion, but I got high-high Now I'm selling dope, and I know why Cause I got high, because I got high, because I got high I was gonna go to court before I got high I was gonna pay my child support, but then I got high They took my whole paycheck, and I know why He ain't hate, cause I got high, because I got high, because I got high I wasn't gonna run from the cops, but I was high I was gonna pull right over and stop, but I was high Now I'm a paraplegic, and I know why Cause I got high, because I got high, because I got high I was gonna pay my car a note, until I got high I wasn't gonna gamble on the boat, but then I got high Now I'm jacking off, and I know why Turn this shit off Turn this shit off Yeah, because I got high, because I got high Because I got high I messed up my entire life, because I got high Go! 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 Go!